tenemos la primera gracias a dios la primera gracias a dios oh mi dios me agarró descuidado oh esta grande señores la primera si señores la mejor como les digo usen usen esta masa para lugares nuevos usen esta masa es muy buena aquí está gracias a dios vamos a dejarla por acá aquí está señor tengo un lugar muy cortito pero miren señores gracias a dios la masa miren amigos la primera con la masa masa nueva o ya la conocen pero para sacar carpas en lugares nuevos usen esa masa hay que se vaya miren gracias gracias ¡Gracias!